Bueno, ¿qué quieren, El Sieble? ¿La canción que lleva 42 años en Hit Parade también? Esta, esta, sí. ¿Maestro? Sí. ¿La canción que lleva 42 años en Hit Parade? Yo senda y camino, y en la distancia, yo puse los ojos, y en la mirada, quise entre mis manos, retener el agua, y sobre la arena, levanté mi casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa, fui raíz oscura, y entre hongo y rama, para que la cuenta del amor sumada, él puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma, era todo viento, yo toda montaña, yo pura resina, y él pura llama, una noche oscura, se fue de mi casa, cegaron mis ojos, para no mirarlo, para no seguirlo, cerré las ventanas, clausura las puertas, para no llamarlo, puse rosas negras, sobre nuestra cama, y sobre su memoria, puse rosas blancas, y a la luz difusa, y a la luz difusa, de la madrugada, me quito la vida, para no matarlo, una noche oscura, se fue de mi casa, cegaron mis ojos, para no mirarlo, para no seguirlo, para no seguirlo, para no seguirlo, cerré las ventanas, clausura las puertas, para no llamarlo, y puse rosas blancas, y puse rosas blancas, y a la luz difusa, de la madrugada, y me quito la vida, para no matarlo, para no matarlo, y él, Dios lo sabe, nunca puso, nunca puso, nunca puso, nunca puso, nunca puso, nunca puso, ¡Gracias!